¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy ZaoZelda y pues bueno, les la bienvenida al episodio número 5, si no me equivoco, de la serie Hardcore de Minecraft PC. Así es, carrenales, nos quedamos en esta parte, ¿no? del infierno. Realmente, no sé qué tan buena idea haya sido el hecho de haberme venido sin un... ¡Ay, de haberme venido! De haberme venido sin un... Sin un arco, güey. Porque, pensándolo bien, necesito arcos para vencer a los Ghast, para vencer a los Blaze y para las Calaveras Negras. Es algo complicado, yo lo sé. No sé por qué lo hice. A ver, ¿para acá qué hay? Hay mucha lava. Allá abajo hay mucha lava. ¿Tengo que escoger un camino por el cual irme hacia la YOLO por aquí o qué? ¿O qué hace? A ver, vamos a picar esto. Bueno, entonces, sí, ya que aquí en el mundo Hardcore, el spawneo de entidades es... Creo que, no sé si 25 o 50% quizás más, este, más, ¿cómo se dice? Más probable. Bueno, te salen muchísimos más mobs, pues, que en la serie normal, ¿no? En un juego de dificultad normal, pero aquí en Hardcore, me la tengo que rifar, güey. Y de eso se trata, precisamente, de rifártela, güey. De eso se trata, o sea, güey. ¿Qué estás haciendo en una serie de Hardcore si vas a irte así bien nenas, así de... Ay, no tengo arco, ¿cómo voy a ir al Nether? Ay, güey. Ok, entonces, así me lo voy a rifar. Realmente ya siento que no es tan... Que no es tan necesario el hecho de ir por... Por un arco. Siento que simplemente con los Ghasts, pues, los puedo esquivar. Aunque... Recordando y pensándolo bien, los Ghasts fueron los primeros causantes de mi muerte. En la serie El Camino Hacia el Dragón, si se acuerdan. Fue, de hecho, un Ghasts el primer, güey, que... Que logró con este... Con este vencerme. A ver qué pasa, güey. Pero es que eso es lo que le da sabor a la serie Hardcore, arriesgarse, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, no puedo aventar el gringo hasta allá abajo, ¿verdad? Porque, pues... Obviamente es suicidio. O bueno, quién sabe. Podría ser que no, ¿eh? No está tan alto. Ah... A ver, vámonos por acá atrás a ver qué hay. Sigue sin haber nada. Ok. Esto se está complicando un poquito más de lo que debería de haberse complicado, güey. Ok, creo que ya vi... Ok, ya vi dónde se une esta montaña. Creo que por aquí puedo pasar sin ningún problema. Ya sería cosa nada más de comenzarle a bajar, este... Acá, donde inicia la montaña, hacer un nuevo camino. Ok. Vamos a seguirle, porque no quiero, no quiero aventarme un brinco. Ya, ya creo que de aquí. Perfecto. Ok, ya hemos llegado a esta parte. Digo, creo que era necesario, este, el hecho de tener que bajar. Creo que allá arriba no, no voy a encontrar nunca nada. Eh... ¿De qué hueco vengo, por cierto? De ahí, ¿no, verdad? Ok, ya vi, ya vi dónde está mi tierra. De hecho, hasta como que me sirve de señal eso, ¿eh? Poner tierra ahí. Me sirve de señal. Vamos, de hecho, a poner algo aquí. Para saber que de aquí... ¿Qué es aquí el camino de regreso? A ver. Ajá. Ah, mira, pues de todos modos ahí se ven unos cubos que fui poniendo. Perfecto, ya con eso más que suficiente. Vamos a poner aquí nada más una flechita que diga así. ¿Hacia dónde está apuntando el floc? El floc. El floc de salido es hacia donde tengo que ir. Ok, prosigamos entonces. Lo más recomendable, obviamente, siempre ha sido seguir un camino lo más recto posible. Así que vámonos por acá. Me voy a llevar algunos hongos, digo, por si es que... Bueno, no los voy a ocupar nunca, güey. Mira, ¿qué es esto? Ok. Y esto es pólvora. Perfecto, un creeper. ¿Y aquí qué pedo? ¿Por qué estaba eso ahí, güey? A ver, este... Prosigamos. Bueno, aquí hay más... Más estilos. Voy a estar agarrando porque requiero, carnes, aprovechando que ya estoy acá. Requiero tener toda la experiencia posible, ¿no? Obviamente, el plan de haber venido acá no simplemente es, pues, ponerme en riesgo. Pero es el hecho de agarrar experiencia de quizás ahí en algún cofre. Digo, si es que tenemos suerte encontrando alguna... Ok. Encontrando alguna... Fortaleza. Ok. Ya escuché mi pesadilla, güey. Vamos a poner uno más aquí. Entonces, sí, la idea obviamente es eso. Encontrar un fuerte y... E irme con... Con diamantes quizás, con armaduras, con alguna silla, ¿por qué no? Y, pues, con los Blaze. O sea, ya sería mucha suerte tener algunas varas de Blaze. Lo que dudo realmente no quisiera arriesgarme tanto combatiendo contra esos güeyes. Estando en Hardcore, ¿no? Ya que sí se ponen Hardcore los güeyes. Güey, ya están escuchando el Gast, güey. Ya se escucha aquí prácticamente, pero no lo veo, güey. Dios mío, la pesadilla se repite, güey. Oye, ¿no se acuerdan qué capítulo era? ¿Era el 5, no verdad? No me digan que era el 5, porque si era el 5 voy a suicidarme. Que no se repita, que no se repita otra vez la película. Hashtag que no se repita. Es más, deja tu like, deja tu like. Porque si no dejas tu like en este momento, carnal. Saos puede morir y puede terminar la serie de Hardcore. Déjalo, deja el like. Te lo encargo mucho. No quiero morir, güey. Yo no quiero morir. Quiero sentirme todo un pro, güey. Matando al dragón en Hardcore. ¿Y por qué no? Matando al Wither en Hardcore. A ver. Ok, ok. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lanzó su bola. Ok. No te tengo miedo, Gast. No te tengo miedo. Ok. Vente, vente, déjate venir, déjate venir. ¡Ah! Dios mío. Me quieres matar. Ok, tranquilízate, Saos. Tranquilízate. Recuerda que tu error pasado fue el caer en estas llamitas. Te incendiaste y por eso fue que moriste. Ay, güey. O sea, mi problema es por qué coño estos güeyes... No, no se... No se acercan, güey. O sea, ¿por qué no se acercan? O sea, aparte todos son gays. Ok. Ok, aguanten. Aguanten. Vámonos de regreso, vámonos de regreso. Es que aquí es cosa nada más de que se... Ok. ¿Qué pasó? ¿Me aventó dos? Ok. Son dos güeyes. Neta, son dos güeyes. Son dos güeyes. Ayúdenme. ¡Ah! De aquí. Ok. Aquí estoy seguro. Ok. Este, un Gast lo tenía controlado. Dos Gast creo que para nada. Ok. Esto necesitamos alivianarnos. Vamos a alivianarnos. Les voy a contar, carnal. Fíjense, tengo una anécdota muy importante que contarles. Que es sobre... ¿Se acuerdan, no? Que en el capítulo pasado de Minecraft... Estuvimos hablando un poco de la delincuencia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, bueno. Para los que no sepan, pues les hago un resumen, ¿no? Me quitaron, me robaron pues las lunas. ¿Qué son las lunas de un coche? Esos son los espejos laterales. De, pues, de un carro, ¿no? Los espejos laterales. Sencillo. Los puros espejos, no todo el aparato. No solo el puro espejito. Entonces, bueno. Ya. Ese fue un resumen. Hablamos de muchísimas más cosas. Pero, pues, bueno. Si quieres ver el capítulo, pues aquí está abajo. Te dejo el anterior. O si no, al final del video, te dejo algún enlace directo. Yo qué sé. Entonces, así, carnales. Así es como pasó la cosa. Me robaron eso el domingo, ¿ok? El domingo en la madrugada. Sábado en la noche, como le quieran decir. Y, obviamente, el domingo, pues, ya no había ningún lugar abierto. Yo hice todo lo posible. De hecho, ni siquiera pude hacer stream por lo mismo. Hice todo lo posible por ir a todos los refaccionarios. O algún lugar que, por favor, me permitiera, ¿verdad? Este, encontrar mis espejos. O si no, los míos. Pues, mínimo, pues, unos usados. O, ya en el peor de los casos, las marcas piratas. Que, realmente, las marcas piratas de espejos nunca se han visto bien. Yo, me consta, a mí, que no se ven bien. Bueno, obviamente, o sea, cumplen con su función. Pero, pues, no como los hacían los originales. Por lógica, ¿no? Entonces, ok. Entonces, así pasó el domingo. Me la pasé todo el día buscando espejos. Y, pues, no encontré. Entonces, lo dejamos hasta el lunes. Y, hagan de cuenta que el lunes, obviamente, no fui el domingo. Porque estaba cerrado. Pero el lunes fui atrás de mi casa. Hay un güey que se dedica a eso. A poner espejos. O cosas así. Obviamente, robadas. Y, pues, ya fui. Me cobró. O sea, le pedí, ¿no? Los espejos. Y me decían. No, pues, yo tengo. Te puedo conseguir los originales. En 350 varos. Y yo así. No, pues, a todo dar, güey. Porque los originales que me ofrecían. Eh, lamentablemente. Bueno, obviamente, no era el puro espejo. Era el espejo con todo el aparato. Eh, me cobraba. 1800 por cada uno en las faccionarias. Entonces, dije, güey. Puro espejo. Con 350 creo que está. Creo que está todo dar, ¿no? Así, pues, no, güey. Pues, ponlos. Entonces, ya los pone toda la cosa, güey. Ya yo me fui a mi casa normal. Fui a hacer las compras que debía haber hecho el domingo. Ya que, pues, en un mes. Sí. Ya que, pues, me robaron eso. No podía manejar. Son muy necesarios los laterales. Hay gente que así se la rifa. Pero, la neta. Es gente estúpida, güey. No hagan eso nunca. El día que tengan un coche. Y les haga falta eso. Nunca salgan así. Eh. Entonces. Bueno, ya fui el lunes a hacer mis asuntos acá. Al Walmart y así. Y, pues, bueno. Ya. En el camino. Me topé con la sorpresa, carnes. Cuando volteé a ver fijamente uno de mis espejos laterales. Que tenía un número grabado ahí, ¿no? Y dije. Mira. Esos números se parecen a los que tenía, güey. El buen, ¿sabes? Esos espejos laterales. Y... Güey. Que ya se callen. Y... Y este... A ver, aguanten, güey. Aguanten, güey. Aguanten que no puedo pensar bien en lo que les estaba contando. Tengo que matar a estos güeyes. A ver. Córrele, córrele. Sórrele, córrele. Güey, muévele. Ok. Creo que la única forma de matar a estos güeyes es acercándome a alguno. Es que, vean, güey. O sea, te acercas y se van. Oh, mira. Ya vieron allá. Güey, ya encontramos la fortaleza. Gracias. Gracias, guys. Yo sé que me quieres matar, pero tú me enseñaste el camino hacia la victoria. O sea, allá abajo está la... La fortaleza que tanto anhelamos, güey. O sea, es que el problema aquí es que no se acercan estos güeyes nunca, güey. Es el principal problema. No se acercan. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, güey? O sea, si fueran pacíficos, obviamente no se te acercaban. Y no te hacían nada tampoco. Se seguían con su camino. Pero bueno, ni hablar. O sea, aquí trae esto de aquí. Y bueno, les decía, ¿no? De esos espejos. Oh, que la... Que... Que, bueno, me di cuenta que tenían unos números muy parecidos a los que yo tenía anteriormente. Entonces, bueno, ya leí el número. Y me di cuenta que, más bien acordé, que ese mismo número. O más bien, yo tenía un número muy parecido. En los espejos... En los espejos normales, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cosas? Bueno, en los espejos. Pero no son espejos, son cristales. Tenía el mismo número, ¿no? Que es el del seguro, que te ponen un sello de un seguro. Entonces ya los comparé, ¿no? Los números. Y era el mismo, güey. ¿Qué me quieren decir con eso, verdad? ¿A qué quiero...? Ok, no, no puedo llegar ahorita. ¿A qué quiero llegar con esta bonita anécdota? Pues que me vendieron los espejos. ¿Qué me robaron? ¿O sea, dónde es esa anécdota? ¡Ah! ¿Dónde es esa anécdota? Es que no sabes si te deben dar risa o... O deberías de matar al güey que lo hizo. O no sabes qué hacer. Realmente... Obviamente este queda así como... ¿Qué pedo, güey? ¿Es neta que me vendiste lo mismo que me robaron, güey? Y en 350... O sea, pagué 700 baros por lo mismo que yo ya tenía. Y aparte de eso... Como rompieron una parte del mecanismo que hacía que los espejos se movieran... Tuvieron que componérmela, ¿no? Y lo compusieron en 300 pesos. O sea, fueron mil en total de eso. Mil baros. O sea, tuve que pagar mil baros por algo que yo ya tenía. ¿Cómo es la vida a veces, no? Con las personas. Y fíjense, es que aquí lo que pasa es que... ¿Qué haces, güey? Ir a reclamar al güey, ponle, ¿no? Decirle, oye, ¿qué pedo? O sea, son las niñas que yo tenía. Lo único que puedes ganar con esto es que... Posiblemente que la policía vaya. Posiblemente. Posiblemente que la policía averigüe el cárcel. Y con suerte que lo metan a la cárcel un ratito. Para que salga el siguiente día. Realmente no ganas nada. Creo que pierdes. Y yo, güey, ya perdiste dinero. Vas a perder ahora tu seguridad. Ya que ese güey, por lógica, sabe dónde vives. Ese güey conoce tu coche. Le puede hacer una maldad. Me puede volver a robar en el peor de los casos. Los cristales otra vez. Entonces, ok, perfecto. Entonces, no... No puedes hacer nada, lamentablemente. Yo sé que ustedes pueden decir... No, pues la parto a la madre, sí, güey. Pero... Oh, mira, una lágrima, ¿de gas? Sí, una lágrima, ¿verdad? Perfecto. No es tan fácil, güey. Créeme que no es tan sencillo. Más cuando saben dónde vives. Dónde saben cuál es tu coche y todo eso. Además, puedes decir, nada, pero la policía, nada. La policía nunca va a hacer nada, güey. O sea, te digo, ese tipo de güeyes que se dedican a asaltar así ese tipo de cositas. Que en sí no es tanto, ¿no? No es grande el asalto, pero... Pero que se dedican a quitar esas cosas. Son de esos güeyes que los meten a la cárcel un día. O dos, tres. Con suerte. Y ya. Salen libres. O sea, no... No, güey. Ya saben que las leyes aquí están a todo dar, en México. Hashtag viva México. A ver, ya no... Pero bueno, esa es la anécdota que yo les quería contar en esto que... En este momento, ¿no? En el que estamos combatiendo contra los Ghasts. Que en sí, eso no es combate. Simplemente estoy corriendo de esos ataques. Bien, lo único bueno de todo eso es que ya matamos a un güey. Y nos dio una lágrima. Eso es bueno, supongo. Ya que la lágrima nos sirve para hacer pociones. La cosa aquí es que este otro güey no se quiere ir. Ok, ya. Ya se está yendo, ya se está yendo, ya se está yendo, ya se está yendo. Perfecto. ¿Ya se fue para allá atrás? Espero que no. Güey, ¿por qué, güey? Yo no entiendo por qué, güey. Porque no simplemente puede ese güey seguir con su camino y se acabó, güey. Está mal. Qué lata, güey. Ok. La madre. Güey. Déjame en paz. ¿Por qué no simplemente se puede matar el güey y ya? O sea, ¿por qué no me deja matarlo? Porque no se acerca. O sea, realmente está retrasando su muerte el güey. Ok, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Tranquilo, cómele, cómele, cómele. Que no podemos dejar ningún corazoncito abajo. Todos los corazones aquí son de vital importancia. ¿Qué hubiera pasado si le daba al zombie con esa bola? ¿Se me dejaban caer todos? ¿Neta? Espero que no. De cualquier forma no lo hice. A ver, güey, lo voy a matar ya porque yo lo... Bueno, ya se quedó ya. Bueno, no se quedó ya. ¡Ay, güey, neta! Güey, ¿ustedes vieron que esa bola le pasó entre las patas? O nada más lo vi yo. ¿Por qué no se dejen matar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡No! ¡No te quedes, güey! ¿Es el fin de Saos? ¿Será el fin de Saos en este momento? No, güey, no es el fin, es el fin, es el fin. ¡Ay, güey! Lo sentí, lo sentí. Y es que así pasó, Gus, en la serie de caminos a dragón, güey. Así fue como morí. Ok. Quizás ya me estoy, me estoy... Ok, aquí, aquí... ¡Ay, no, no lo puedo matar! Güey, es que ya, déjame en paz. O sea, ¿cuál es su problema? Ni siquiera yo lo quiero hacer daño, güey. Yo solamente quiero llegar a la fortaleza y ya. ¡Bájate, bájate, bájate, güey! ¡Córrele, Saos, córrele, córrele! ¡Sí lo alcanzo a matar, Gus! ¡Sí lo alcanzo a matar! ¡No lo alcancé! ¡Ah, vale! Ok. Aquí, aquí, aquí lo alcanzo, aquí lo alcanzo, aquí lo alcanzo. ¡Aquí está, ahí está, ahí está, ya! Yo lo voy a matar, yo lo voy a matar. ¡Perfecto! ¿Y qué me dio? Pura pólvora. Ok. Este, yo creo que ya estamos bastante alejados de la fortaleza. Creo que ya podemos ir sin ningún problema de que me siga persiguiendo el Ghast. Sí, ya no lo veo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo una vez más. Digo, sería muy trágico que el Ghast me aventara, ¿verdad? Hacia el olvido y que aquí se acabara la serie. Sería, la verdad, una forma muy estúpida de morir. Para nada, hubiera yo imaginado un final así. Ok. La verdad, sí está bastante alto como para que me mate el güey. Así que vamos a hacer esto lo más rápido posible. Ok. Ok, 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 rápido, 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 rápido. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. ¡Perfecto! Ya llegamos. Ok. Fue un poco complicada de encontrar esta fortaleza, la verdad. Bueno, no encontrarla, más bien llegar. Fue lo complicado, güey. Ok, perfecto. Estamos aquí. En esto que es México. México, México. Vamos a poner esta torrecita. Para saber que aquí es la salida. A ver. Vamos a investigar qué tenemos de este lado. Ok, aquí no llegamos a ningún lado. Vamos a ver acá. Bueno, pues de momento no he visto ningún mob. O sea. Ghast, sí hay de madre. Eso que ni qué, güey. Y son los más castrosos que pueda haber. Ok, llegamos a la parte de atrás de la fortaleza. Ya había más Ghast. ¿Qué hago, güey? Ok, ya vieron. ¿Ya atrás? ¿Ya vieron qué hay aquí? Estos flays. Ok, esto va a estar. Va a estar complicado. Y más con estos güeyes atacándome cada rato, güey. Ok, vamos a organizarnos. Vamos a recorrer esta fortaleza lo más rápido posible. Vamos a ir para acá. Espero que mi ubicación me funcione. Que no me abandone en estos momentos de crueldad. Así que no me pierda, pues. Ojalá que no me pierda. Sería una pena perderse en ese momento. Ok, aquí hay un camino de pura lava. No hay nada. Córrele, córrele. Aquí no puedo parar. No puedo parar para nada. ¿Por qué, güey? Yo no entiendo qué es el problema de esto con estos güeyes. Ok, a ver. Vámonos para este lado ahora. Acá no hay nada. Ok. Tranquilízate, Saos. No hay nada en serio. Ok, no hay nada. Donde va a haber cofres es donde la fortaleza se empieza a hacer como una especie de, pues, de fortaleza. De castillito. De zonas donde hay pisos. Zonas cubiertas, no expuestas. Así que, pues. La única es... Ay. La única es, este... Seguirle buscando, güey. No hay de otra. A ver. ¿Para acá qué hay? Ok, pero acá es un simple camino que no lleva a ningún lado. Bueno, lleva a donde hay un gasto. Échale, échale, Saos. Échale, échale, échale. Ok. Allá hay un blaze. Esto es malo. Un blaze y por el otro lado está un gasto. Este, no sé qué hacer. No sé qué hacer, güey. Esto se está complicando cada vez más. Creo que sí fue una estupidez haber venido así narco. Yo lo sé, pero no lo pensé realmente. Cuando me metí aquí no lo pensé. Y pues ya, querer regresar por un narco me iba a ver muy, muy, muy gays. Entonces, no es la idea, ¿no? Yo soy hardcore, güey. Yo les quiero demostrar que estoy hardcoreando aquí con armadura de hierro. Una espada de hierro. Y nada más. Ay, mis tres cepollos. ¿Saben qué? Ya lo voy a pasar a Yolo, güey. Muy probablemente, si pasa a Yolo y no dejo que el blaze me vea en los ojos, me ignorará y no me atacará. Ok, no, si me atacan. Correle, güey, correle, correle, correle. Vamos para acá. Vámonos de este laredo a ver qué encontramos. Ok, este, vámonos de acá, derecho. Ok, un camino. Creo que este camino también va a estar solamente nada. Vamos a llegar y a verla. No hay así como que continúe el camino o algo. Güey, no me está yendo muy bien con esta fortaleza. No sé, la verdad, si podríamos pelear contra los blaze una vez. Eso creo que sí sería bastante arriesgado. No, güey. Como que a lo mejor nos vamos a ignorar ahorita de rato de momento. A ver, entonces estamos en la parte de atrás de la fortaleza. Nosotros venimos de allá, entonces vámonos para este lado. ¿Qué es eso de allá arriba, güey? ¿Ya vieron? ¿Qué pedo con ese glitch? ¡Vean! Ok, este... A ver, vámonos para este lado. Fuck. Güey, creo que ya me estoy perdiendo. Creo, creo, creo que sé cómo volver. Hola, zombie. Zombie big man. Ok, ahí hay tres calaveras, güey. Tres calaveras obscuras. ¿O se llaman negras? No lo sé, no me acuerdo. Ahí están, míralos. Tres calaveras obscuras. Dos blaze. Un esqueleto. ¡Qué padre, ¿no? O sea, como que me están esperando ahí para darme el recibimiento. Eso se siente muy bonito, fíjate. Cuando se pueden a pensar en ti. La verdad, la verdad, lo que es. Ok, ¿vamos a quitar esto? Bueno, no. La verdad no tengo tiempo como para estar agarrando experiencia. Güey, ¿por qué hay puros caminos así? Que llegan a pura lava. Yo no entiendo, güey. Y no continúa ninguno. O sea, es lo peor. A ver. Larguémonos de aquí. Güey, es que si voy para allá, es casi seguro que me maten, güey. Bueno, creo. Es muy, muy probable que me maten si voy para allá. Además de que para allá no se ve que haya mucho, ¿eh? Nada más se ve como que hay de ver unos caminos igual a estos. Así que mejor vámonos para acá. Voy a entrar a... Voy a entrar aquí, güey. Aquí se ve como que es donde están los cofres, güey. Bueno, allá hay un spawn de blaze. Allá no... Allá sí de plano no hay que ir. Por aquí... ¿Por dónde llegué, güey? ¿Ni se acuerda por dónde llegué? A ver, vámonos aquí a ver qué hay. Según yo sé el camino por donde llegué. Ah, no. Creo que está allá. Ya vi el camino por donde llegué. Es este de en medio. El de allá atrás sí, no sé. A ver, vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Y aquí nos lleva hacia... Ah, pues hacia ningún lado. Nos lleva a ningún lado, güey. A ver, pues vamos a bajar de nuevo. Güey, está bien complicado explorar estas cosas, la neta. Muy, muy complicado de explorar. ¿Por qué? Pues porque te puedes perder y siempre está en la latente opción o posibilidad de que te aparezca un esqueleto negro. Y que te envenene. Y que te mueras. Envenene. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. A ver, este... Venimos de aquel lado, creo. Entonces vámonos para acá. Bien, aquí... No hay nada. Aquí no hay nada. Allá hay un spawn de Blaze, ya lo vi. Ok, vámonos para acá. Allá hay dos esqueletos negros arriba. Y ahí sigue el spawn de Blaze. Este... Ok, pero aquí no hay que ir. Míralos, míralos, míralos. Ok, este... ¿Hay una parte para bajar o algo así? Ah, mira, aquí, aquí. Ya me acordaba que había visto algo parecido. Ok, creo que esta es la parte donde voy a encontrar los cofres. Ok. Güey. Necesito bajar, güey. Necesito bajar porque acá seguramente está todo lo que quiero. Así que déjate venir. Vete. No me pegue, por favor. No me menene, señor. Ok, no fue tan complicado. Vamos a matar al esqueleto. Perfecto. Ok. Ok, ok, ok. Vienen dos esqueletos, vienen dos esqueletos. ¡Uy! ¡Uy! Me menenó, no, güey, no, güey, no, güey, no. Mátate, mátate. Lo peor de todo es que viene el esqueleto, güey, viene el esqueleto blanco, viene el esqueleto blanco, viene el esqueleto blanco, viene el esqueleto... ¡Ugh! Lo tengo que matar, güey. Lo tengo que matar porque si corro me va a hacer... Ok. ¡Uy, güey! Perfecto. ¡Uy! Ok, esto es... Esto es vivir al límite. Tranquilo. Tranquilízate, güey. A ver. Aquí están ya las verrugas. Aquí hay un bonito pasillo. No hay nada más. No hay nada más. Ok, podemos subir. Vamos a quitar esto. Es tiempo de quitarlo. Ya por lo menos podemos comenzar aquí con las pociones, pero tendría que llevarme de ley. Creo que es una de blazerot. No creo que era una o dos de blazerot. Qué complicado, güey. Ok. Vamos a llevarnos esto con la chita porque yo lo, obviamente. ¿Qué es eso? ¿No era madera? Es como una especie de piedra. Pensé que era madera, güey. Todo el tiempo viví pensando que era madera. A ver, aquí hay varias incógnitas. ¿Hacia dónde ir, güey? Podemos ir hacia este otro lado. Que este otro lado tiene otros dos caminos. No, está tan largo esto. Creo que ha sido la más larga en donde he estado, güey. A ver, vamos a ver. Vamos a poner el señalamiento que aquí es por donde venimos. Ya encontrando esto ya estamos de gane. Ok, no me dio nada. Vamos primero para la parte de acá atrás. ¿Dónde hay más caminos? No friegues, neta. A ver. Y aquí hay... Aquí hay nada, güey. Creo que ahí vamos a topar. Bueno, carnes, les voy a mandar mientras no escondo saludos al buen Jorge Gamer. Al buen Booster The Gamer. Y nada más. Ahí están sus saludos, carnes, para ustedes dos. Para ustedes dos. Que los quiero con todo mi corazón. A ver, entonces... Ok, ya, ya. Venimos de las escaleras. ¿Saben qué es lo malo de esto, güey? Que ya se me está terminando el capítulo. De hecho, ya estamos en los límites del tiempo. Les dije que iban a durar 25 a 30 minutos. Creo que llegamos como 28. Entonces... Pero es que no quiero irme sin haber hecho nada interesante. O sea, bueno. Me puse a pelear contra los Ghast. Cosa que yo creo que no cualquiera haría. Estando en Hardcore. Entonces, para que vean que uno es pro. Que de allá venimos. Güey, mínimo encontrar un cofre, güey. Neta. Y nos vamos. Un cofre y nos vamos. ¿Qué les parece? Un cofre y nos vamos. Ok, entonces por acá abajo no había nada. Vamos a explorar del otro lado. O bueno, no sé. Sí, vámonos del otro lado final. Ya después vamos al segundo piso. A ver qué. No me pegman, güey. Se cayó. Estás bien, güey. A ver, vámonos de este lado. Ok, un cofre. Perfecto. Perfecto, carnales. Ya. Ya con esto me siento de gane. Mira, ya hay otro. Ya vamos a irnos despidiendo de una vez, carnales. Es en lo que agarramos estas cositas. Puedes hacer maduras o algo. Cosas que no me sirven realmente. Entonces ya saben, carnales. Si les gustó este video, que espero. Se ha alcanzado a subir el día, pues, miércoles. Ya que esta era la S plan, obviamente. Que se haya subido el día miércoles. Ya que mi internet me ha estado toriendo demasiado últimamente. Está de la Verge. Y ya me di cuenta que no soy el único con este problema. Es algo, al parecer, de varios estados. Con Telmex. Obviamente no en todos los lugares, pero sí, varias personas tienen el mismo problema que yo. Espero que se solucione esto rápido. Si no lo ven el miércoles, carnales, seguramente lo tienen el jueves. Ok, entonces para que no se ven a sacar de pecs. Entonces nada, carnales. Ya saben, si quieren ver más de la serie Hardcore. Cosa que, por cierto, carnales, les digo. Este capítulo lo subí sin tener que haberlo subido. Ya que no se habían cumplido los 70 likes el día lunes. Pero pues tenía la necesidad de expresarles eso que me pasó con los laterales y esas cosas. Carnales, es muy importante, por favor. Que el día lunes, ok, me otro más. Estén los 70 likes, por favor. Se los encargo muchísimo, carles. De verdad, hagan muchísimo el paro con esto. De momento, nada más van a ser 50, ok. Para yo poder subir el siguiente capítulo, que sería el día viernes. Ok, entonces, pues nada. Más adelantito. Se sube Roar Season Level 4. Ok, para que estén ahí al pendiente. Y tengo planeado, este, unas cuantas horitas atrás. Subir el mod de los... ¿Cómo se llama? Del First, no sé qué. El puño de hierro, pues. Si están viendo esto en jueves, pues no sé qué vaya a subir. Pero seguro sí hay Resident. Para que estén ahí al pendiente, carnales. Y pues nada, yo me despido aquí. Vamos a tapar esto nada más. Para dejar este camino libre. Recuerden, carnales, compartiré el canal con sus conocidos. El video. Por favor, compártanlo en sus muros de Facebook. Los videos de la madriguera. Para que todos puedan conocernos y saber. Saber qué estamos haciendo acá, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Y pues nada, yo me despido ahora sí, carnal. Que pases un excelente día. Muy buena vibra. ¡Jajajaja! ¡Guerde, güey! ¡Bye! ¡Guerde, güey! ¡Adiós! ¡Guerde, güey! Gracias por ver el video.